Uno de los imperdibles cuando salimos de Taipei es el pueblo de Huyfen, tradicional, típico, con estilo chino, es de los lugares más turísticos, está lleno de gente y tiene mucha actividad por la noche. Aquí podemos apreciar un poquito más del Taiwán profundo, la cultura y el arte chino, alejado un poco de lo que es el consumo, las luces y el ruido de la ciudad de Taipei. El pueblo está a la altura y nos encontramos con lugares para comer y un paseo que va a cuesta. Gracias por ver el video.